Muy bien, muy pero muy bien Changos, mira me pongo así y se ve bien feo mi peinado Ya, ya, me caga a veces mi pelo porque me crece muy rápido Muy rápido, no puedo estar así más de un mes a gusto con mi peinado Porque luego luego me empieza a crecer y ya se ve O sea, no me gusta como se ve Pero bueno, problemas de... del tercer mundo, ¿no? Problemas del tercer mundo Aurelio Carranza, ¿cómo estás? Moicano de los 2010, dice Dice, 15 aniversario de Whatever Tomorrow, ¿qué se va a hacer? Pues no sé, ¿estaría bueno armar una carnita asada? ¿Se imaginan un stream de carnita asada? Con los Cruz, con los Whatever Tomorrow's Cruz Saluditos, saluditos Para cuando el resumen de cómo entenderle al SAT, dice... Dice Árgel Yo te doy un resumen rápido El SAT siempre te va a chingar dinero Fin Dices en vivo con toda la banda, jajaja Dice... Estaría chingón Estaría chingón este una carnita asada con los Cruz, ¿no? Así de, bueno amigos, el día de hoy nada más vamos a estar aquí totalmente en vivo Totalmente en directo Para cuando el resumen de Rusia contra Ucrania, dicen... Fíjense que en algún momento El FedeWolf como que sí va a ser Este canal como que te resumía todo O sea, como que, oye, qué sé yo Pues sí, Rusia contra Ucrania La historia en un video Pero ya después dije, güey, si me meto en pedos así De lo que pasa en el mundo político, COVID, etc Dije, sí me expongo un poquito Me expongo un poquito a que YouTube tal vez censuren ciertas cosas Y en una de esas, si ocupo un clip ahí que no esté autorizado a usarse Me va a caer la ñonga Mejor, este... Me limito a películas Lo que puedo hacer En algún momento también pensaba así como que Oye, y si hago tal vez Primera Guerra Mundial O la Historia de México Eso sí, por ejemplo, sí pensé Eso sí pensé en darle Algún día tal vez Algún día tal vez No... No sé si en FedeWolf Yo creo que sí, ¿no? Porque pues es como el canal Donde tal vez lo usaría Porque el otro pues es de juegos, tal cual El FedeProfe dice Sí, por ahí la gente dice Ah, es un nuevo canal Ah, pues no manches Estoy batallando con los que ya tengo Este... La verdad es que no sabría decirles Si hay un nuevo canal La neta, no creo No creo que haya un nuevo canal Dice ¿Tú seguirás aquí en Facebook? Eh, sí Yo creo que menos Pero sí Voy a seguir por acá Eh... Antes Digamos que hacía una media de 80, 90 horas Digamos que me van a hacer Me van a ver haciendo menos Pero sí Sí le voy a... Voy a seguir por acá Voy a seguir por acá Eh... No sé cuánto tiempo al mes Me van a ver Ustedes digamos que no se van a deshacer No, yo aquí voy a seguir Menos No lo conoces de cerca Eh... Me vale madres Yo ese güey Yo por ese güey daría mi vida Oye, pero no mames Te digo que no lo conoces Sí, pero me vale madres Dice Diego Guijón Ya pone el juego Órale pues Ya lo voy a poner Tranquilo Pinche Diego Guijón Guijón ¿Cómo eres de impaciente, güey? ¿Cómo eres de impaciente, cabrón? ¿A poco con tu morra así estás en el delicioso? Y a tu morra le dices A ver, ya hay que acabar Ya, chinga Tu morra Tu morra es así de Oye, pero bueno Hay que darnos unos besitos, ¿no? Hay que... Qué sé yo Arrejúntate No, no, ya Ya Chinga, ya acaba Así eres, vea, güey ¿Verdad que así eres, güey? ¡Hablo! Ya te enojaste Hehehehe Hehehehe My world is finally starting to take shame I press the button and it burst into life Who decide nothing and escape my sight I see the stars and the planets to follow Who makes me...